A mí me llevas a ver a los AC de Sevilla, a ver a toda esta planta de petardas, que tienen unas seguidoras todavía más petardas que ellas. Y petardos. ¿Y reapareció Amaya Montero con Karol G? Reapareció ayer, que fue la gran... ...que Amaya lleva retirada a los escenarios, pues si subes en un escenario, dos años. Y la verdad es que fue impresionante. Como le regalaba el protagonismo, ¿verdad? Exactamente, fue muy generosa a Karol G, por su parte, le dejó en el escenario central. De mermelada, ¿no? Pero que, no, pues a mí me gustó mucho, porque estábamos muy preocupados con... ...pero veremos a ver si esto es el comienzo de su reaparición o se vuelve a retirar de los escenarios. Sí, es barbaridad. ¿Creéis que los Rolling Stones llenarían cuatro Bernabeus seguidos actualmente? Pues mira, si esta petarda llena cuatro Bernabeus y los Rolling Stones no, la humanidad merece extinguirse. Vale. A ver, vamos a aclarar de una vez esto de Karol G. Lo que yo dije... La época de Todos en Cuatro es que me parecía una petarda. Lo que me aburre y me parece fastidiosa, cosa que me pasa con casi todo el reggaetón. La verdad es que podía haber utilizado otra palabra y lamento mucho que alguien se haya ofendido. Pero significa lo que significa, que no me gusta. Ya está. No es ni una crítica a Colombia, un país al que adoro y con el que tengo muchos lazos y muchos amigos y muchos menos a los colombianos y a las colombianas, que también me parecen adorables con las excepciones que estoy comprobando al recibir tantos mensajes insultantes y también bastantes amenazas incluso de muerte, lo cual me llama mucho la atención. Y todo esto es perfectamente compatible con respetar, valorar y reconocer el éxito de la cantante. Simplemente no me gusta, no pasa nada. Cada uno tenemos nuestros gustos. Al que no le guste lo que a mí me gusta, lo tiene muy sentido. Yendo a esta cantante, cuyo mérito es indudable después de llenar cuatro Bernabéus. De verdad, siento mucho que alguien se haya sentido ofendido por dar exclusivamente mi opinión sobre mis gustos musicales que le vamos a hacer. Uno lleva para mayor y se queda con The Band, con La Clidence, con Van Morrison y con los Rolling Stones.